Deje paso, por favor, agente. Un poco de respeto. Gracias, agente. Por aquí, por favor. El difunto señor Danock, supongo. Dadcock, Alfred George, calle Álamo 21. Ayer mismo todavía jugaba al croquet sin ninguna preocupación. Que Dios misericordioso le acoja en su gloria. ¡Cuánto pesa! Nunca había visto un fiambre tan gordo. Pesa una tonelada. Y que lo digas. Hola, Jim. Has vuelto a robar cigarrillos, ¿eh? ¿Quién es? Suapi y yo. Y Bert y Curly. ¿Ha habido algún problema? No. Echemos un vistazo al fiambre. ¿Irás tú, Curly? Haré lo que tú mandes. Agui, llama a Limpi y dile que Curly le llevará la mercancía esta noche a la hora de siempre. Dalo por hecho. Guárdame un par de cajetillas. Mi novio fuma como una chimenea. A propósito, vais a tener un nuevo compinche. ¿Quién es? Un ex piloto de la RAF. Lo desmovilizaron y se aburre mucho. Se llama Morgan. ¿Morgan? Morgan. ¿Cuál es su especialidad? Tiene clase y eso irá bien para el negocio. No es que yo no tenga, pero a él le viene de familia. Lo veré esta noche. Si llegamos a un acuerdo, os lo presentaré mañana mismo. ¿Has comprobado que esté limpio? Haz una pregunta tonta y obtendrás una respuesta tonta. ¿Tú eres el jefe? No te quepa duda. Limpia el teléfono. Quiere hablarte del cordero de Nueva Zelanda. Por cierto, Swafi. Guárdame una pierna. El cordero es el plato que más le chifla a mi novio. Y a mí también. Supongo que no le hablabas así a tu querida madre. No tuve madre. Oh, venga ya. Seguro que eres hijo de algo. Oye, Narcy, ¿ese tal Morgan seguro que no es un aficionado? Todos tenemos que empezar algún día, ¿no? Espero que no nos cause problemas. Me avergüenzas, Bert. No quieres dar una oportunidad a un antiguo combatiente. ¿Qué sería de este país si todos fueran como tú? Hola. Mira quién está aquí. ¿Cómo es?